Juan José Rosario, precandidato a la alcaldía de este municipio de San Francisco de Macorís por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, se refirió este viernes a la convocatoria del Comité Central para este 10 de agosto para tratarlo referente a la metodología de elección de candidatos en esa organización política. Bueno, nosotros esperamos que todo se desarrolle normal, lo único que la resolución de la Junta establece es que sean hasta 15, y bueno, se está especulando con los números, hasta ayer había 13, hoy se habla de 17 y ya es el mismo Comité Central reunido quien define la metodología. La Comisión Nacional Electoral se ha planteado la sugerencia de que sea en plancha, por eso son menos de 15, si son más de 15 ya habría que buscar un método y todos los sindicales que ahí será en el escenario reunido ya el Comité Central que se definirá, qué metodología va a utilizar en función de los inscritos. Uno sabe que hay personas que tienen las condiciones para optar, pero a mí me preocupa que se prostituya eso, que haya gente sin ningún nivel, sin ninguna condición que estén aspirando a la presidencia de la República. Entonces, esa es una preocupación general que tenemos con relación al día de mañana, pero yo espero que todo transcurra normal, que se escojan a los compañeros y compañeras, siempre que sean menos de 15, después de 15 no sé qué se hará, y entonces se vaya a la competencia de manera democrática. Rosario, al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones del precandidato Gonzalo Castillo, al afirmar es la única vía dentro del PLD, aseguró que con Leonel Fernández en la calle no existe otra competencia. Mira, Gonzalo es un hombre con muchas condiciones, pero todo el mundo sabe en este país que Leonel en la calle no compite nadie con él. El equipo de Danilo tiene, por lo menos se habla de ocho o más, y Leonel es único precandidato en el equipo nuestro, y lo de Leonel está aprobado. Tres elecciones ganadas con más del 50%, con el padrón de la Junta y Leonel a partir del domingo, el domingo tenemos la Asamblea General Nacional Electoral, y a partir de ahí se va a salir a la calle a hacer el trabajo político para ser el candidato presidencial y en mayo del año que viene ser el Presidente de la República. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.